¿Qué es la comunidad de Mateo? En este caso la ley, la religión y creo que esto sigue funcionando. Cuando la comunidad se siente un poquito que no va a desaparecer o que está en una manera más en armonía con su contexto, parece que tiende a relajarse un poquito, a soltarse, a hacer más viva la experiencia a veces de lo que significa ser comunidad. Bueno, la comunidad de Mateo parece que está pasando por este proceso y en vez de abrirse hay una fuerte tendencia y esto lo vamos a ver porque como les decía no había una sola manera de ser cristiano. En cuestión, por lo menos podemos describir varias teologías o varios pensamientos, varios grupos, todos agrupados bajo la experiencia ahora de la novedad de Jesús y su propuesta de alternativa del reino, su propuesta alternativa de formar nuevas relaciones. Y estas propuestas, pues había unos que eran los más tradicionales, vamos a decir aquellos que querían de alguna manera, que querían exigir el cumplimiento total de la ley para poder ser parte de la espiritualidad o del movimiento de Jesús. Otros un poquito más abiertos que decían, bueno, no hay necesidad de cumplir toda la ley y con esto, el primer grupo, al grupo posiblemente que pertenecerían los que vienen de Jerusalén, que tienen que para poder ser cristianos tienen que circuncidarse. Entonces, y la ley sería la norma para seguir, a ese grupo serían posiblemente los que vienen de la iglesia madre de Jerusalén, de las comunidades de este grupo de Mateo, alguno de ellos. Otro grupo más, un poquito más abierto, dice, bueno, no tienen que circuncidarse, no tienen que cumplir toda la ley, basta con que cumplan los cuatro, las leyes, las leyes, los cuatro principios de la ley que se llaman de Noé, que venían prácticamente de no comer carne inmolada a los ídolos, no comer la sangre, abstenerse de la inmoralidad y de algún tipo de porneía, de algún tipo de prostitución que no sabemos exactamente en qué consistiría. Entonces, no tenía este otro grupo, tenía que cumplir toda la ley. Y el otro grupo, un poquito más liberal, en el cual estaría Pablo, estaría Marcos, era aquel grupo que decía, la ley es buena, pero ya no es necesaria ni la circuncisión, ni tampoco la comida sacrificada a los ídolos, o sea, prácticamente relativizaría la ley. Y un grupo totalmente liberal serían los seguidores de Pablo, algunos de ellos que dijeron prácticamente, muera la ley, la ley está aniquilada totalmente. Entonces, es así solamente para que se vayan dando una idea de cómo esta comunidad, muy probablemente, pertenecería al primer grupo, y para esta comunidad es importante que la gente conserve la ley. Dura es la ley, pero es la ley, ¿verdad? Es un dicho latino. ¿Y por qué? Porque su comunidad está experimentando estos cambios, está en este momento de transición. Y por eso ahí vamos a tener a Jesús todavía que no sabe qué hacer en cuestión de la ley. Por un lado, viene Jesús y viene con el mensaje de que he sido enviado solamente a la oveja perdida de Israel. Solamente en Mateo vamos a tener a Jesús diciendo que su misión es exclusiva para la oveja perdida de Israel. ¿Por qué? Porque representa a esta comunidad. Y bueno, ya al momento después de que se replantea nuevamente el evento de Cristo con todo el evento de la resurrección, vamos a tener a la comunidad que abre sus fronteras y que dice, saben que me equivoqué, no venía solamente a la oveja de perdida de Israel. Vayan a todo el mundo y bautícenlos y enseñenles a guardar estos mis preceptos y sepan que yo estoy con ustedes todos los días de la vida. Entonces, como que la comunidad va a tener que ir aprendiendo a abrirse. Entonces, esta comunidad es posible que venía de la parte norte de Judea, en Jerusalén, en Galilea, perdón. Y porque hay muchas referencias a Galilea, muchísimas referencias que nos hacen pensar que esta comunidad estaría situada en ese entorno. Y si era la Galilea de los paganos, la Galilea de los marginados, de los excluidos, la Galilea de los que no eran dignos porque no podían cumplir todo el precepto de la ley, entonces parece ser que para esa comunidad hay esperanza, ¿no? Ascitando al profeta Isaías. Para los que vivían en tinieblas, una gran luz desplandeció. Galilea de los gentiles, más allá de la transjordania, ¿no? Esta idea de abrir un poquito la misión. En teoría suena muy bonito, pero en la práctica a la comunidad le estaría costando mucho. Otra de las teorías es que esta comunidad posiblemente venga de la parte de Siria. Esta es la parte más fuerte en lo que sería Siria, muy pegado también a Antioquía. Muy pegado también a Jerusalén, no tan geográficamente distante, ¿no? Hay muchas evidencias también, mucha gente se va por esa idea. En cuestión de las fechas y las circunstancias de la composición, no podemos decir, como les decía, con seguridad cuándo es que se escribió este Evangelio, posiblemente en los años 80, después de la destrucción del Templo con toda seguridad. El año del Templo, el año de la destrucción del Templo es en el año 70. Y esa destrucción del Templo marcó prácticamente a la comunidad judía y a los judíos cristianos de una manera muy especial, porque no solamente se les destruyó el Templo, se les destruyó todo el imaginario que tenían en torno al Templo y toda la teología del Templo. ¿Cómo es posible que Dios les falló al Templo? ¿Cómo es posible que Dios los abandonó? ¿Cómo es posible que ya Dios no está allí? Entonces, para la gente que había puesto toda la seguridad, toda su esperanza en el Templo, de pronto que vengan los romanos y que lo aniquilen, prácticamente sería como el abandono total de Dios, ¿no? Y por eso se tuvieron que reformular nuevas ideas, nuevos principios. Nuevos principios. El Templo se destruye en el año 70, es saqueado totalmente y todos los tesoros del Templo se los llevan a Roma. Esto sí es histórico. Si ustedes algún día tienen la oportunidad de ir a Roma, van a encontrar en el Palatino un arco de Tito, donde se ve todos los judíos que vienen cargando los tesoros. Y que todos aquellos que habían pensado, que habían pensado, por ejemplo, toda la teología de Isaías, que decía que de las islas remotas, que te paguen tributo, que vienen a traerte los tesoros, del Madian, pues se quedó muy bonito romantizado en la historia de los magos. Porque está siendo justamente... Pero vive solamente de esa fantasía. El pueblo que es oprimido, en algún momento quiere librarse del opresor, pero para convertirse en el oprimido, para oprimir a otras personas. Por eso es que la dinámica nunca cambia, ¿no? La persona que es de oprimida, se vuelve opresor. Esto se ve en las luchas hasta de nuestra propia gente, ¿no? De nosotros mismos. Hasta en las mejores familias. Hasta en las mejores familias. Entonces, en la mente... Y también ambicionan una manera como que proyectan sus deseos. Proyectan sus deseos de decir, en algún momento Dios tiene que volver a intervenir y entonces esta idea genial de que van a venir todos los pueblos, que secuestrarán príncipes y reyes, que a tus hijas las traen en brazos, que las traen prácticamente en divanes y todo, pues quedó muy bonito representado en la idea de los magos, de Oriente, que vienen y que secuestran ante el nuevo rey que ha nacido y le prende las ofrendas. Pero eso solamente fue un sueño. Fue una ilusión para mantener a la gente en el sentido de esperanza. Alguien en la oración pedía esperanza. Porque la esperanza es lo que hace que el ser humano pueda seguir adelante. Cuando se pierde la esperanza, el ser humano va a caer en una total depresión, ¿no? Con esperanza uno puede luchar. Uno puede pensarle que en algún momento el mundo va a ser diferente, se va a reorganizar otra vez, ¿no? Entonces, el templo, toda esta teología del templo quedó prácticamente aniquilada. No solamente fue el efecto físico de ya no tener a la vista, que era asuntoso, de verdad era asuntoso el templo. Cuando se terminó de construir, creó una crisis económica porque dejó a muchísima gente sin trabajo. Pero era lo más importante, era en el plano teológico. Dios ha abandonado a su pueblo. Se quedó totalmente la persona huérfana. Entonces tuvieron que reimaginar nuevas teologías. Y por eso es que la orden sacerdotal desaparece. Y los únicos, la única persona, el único grupo que pudo de alguna manera sobrevivir y reformular nuevamente la experiencia del Dios del pueblo de Israel van a ser los variceos. ¿Por qué? Para los variceos no hay necesidad de templo. Basta con que tengan un lugar donde interpretar la ley. Pero para los que necesitan el espacio físico del templo, pues ellos sí se quedaron sufriendo, ¿no? Porque si ya no tienen el espacio físico, ahora ¿dónde vamos a poder hacer gratos los sacrificios del Dios de la vida? Entonces, esta idea, el templo se destruye en el año 70 y esto, como les decía, marcó prácticamente a esta comunidad. Esta comunidad da por hecho que el templo ya no está. Y si el templo ya no está, pues hay que volver otra vez con otra teología a reformular otros principios, ¿no? También, otro de los efectos que esta comunidad está padeciendo... ¿Estaba en el 2B? En el 1, estaba todavía en el 1. Ok. Todavía sigo en el 1A. Porque me quedé. Porque ese parraco ya es diferente. Sí, ese parraco ya es diferente. Otro de los acontecimientos que incluyó dentro de la comunidad es, bueno, si toda esta parte, con la destrucción del templo, no crean que se estableció la paz. Al contrario, generó más miedo, más terror y toda la gente comenzó a emigrar. Todos estos discursos que nosotros encontramos dentro de los evangelios, de los que están en la ciudad, salgan de ella, los que están en el campo, no vuelvan a la ciudad, está prácticamente describiendo, haciendo un análisis de lo que estaban viviendo. Y muchos de ellos se fueron a refugiar a la ciudad de Pella, cuando Jerusalén es sitiada, muchos van y forman comunidad fuera de los límites de lo que representaría el peligro más inminente. Y otra de las cosas que también parece ser que ya esta comunidad va a experimentar son las 18 maldiciones, bendiciones y maldiciones, que se van a hacer en contra de los judíos. Cuando a lo... Si todavía... Esta comunidad ha por hecho que todavía no se desprenden totalmente del judaísmo, pero ya están en su punto de desprenderse del judaísmo, y esto va a crear ciertos conflictos. Por ahí aquellos textos de que no crean que he venido a traer la paz al mundo, yo he venido a traer fuego, van a estar divididos padre contra el hijo, el hijo contra la madre, contra la hija, la nuera contra la suegra, ¿se acuerdan de esos textos? Están narrando el desprendimiento que se está haciendo del judaísmo oficial, y claro, cada desprendimiento es doloroso. Las divisiones más difíciles de sanar son las divisiones que se causan dentro de la familia. Cuando una persona se separa de la familia, del núcleo familiar, para que se vuelva otra vez a reconciliar, a veces duele mucho. Y bueno, y nadie mejor que los de la familia sabe nuestra historia. Entonces, los judíos comenzaron a dar maldiciones para aquellas personas que profesaran ya a Jesús como Mesías. Y parece ser que estas maldiciones o bendiciones que se reconocen como las 18 bendiciones del Vircad Jamim, van de alguna manera a influir también en este Evangelio de Mateo. Donde se ve claramente este desprendimiento ya va a ser en la generación con el Evangelio de Juan, allá por el capítulo, creo que es el capítulo 9, donde Jesús acaba de curar al ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan de la historia? Los discípulos le preguntan quién pecó, si él o sus padres, y Jesús dice que no pecó ni a sus padres, sino que fue para que se descubriera la gloria de Dios. Luego, los fariseos no le creen, los maestros de la ley no le creen que había sido ciego, mandan llamar al padre. Y le dicen, ¿es tu hijo? Sí, es tu hijo. ¿Nació ciego? Sí, nació ciego. Hay toda una parodia también del Evangelio. Y dice, ¿cómo es que recurró la vista? Y el papá del ciego le dice, no lo sé, pregúntenle a él, porque ya es mayor de edad. Sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero de cómo recuperó la vista, no lo sabemos, pregúntenle a él, porque es mayor de edad. Y ahí el autor introduce un verso que dice, esto lo habían dicho, lo había dicho porque los judíos habían manifestado matar y expulsar de sus sinagogas a todo aquel que profesara a Jesús como Mesías. Allí ya sí hay una ruptura total de la comunidad de Juan con el judaísmo oficial. Esta comunidad de Mateo parece ser que comienza este proceso de desprendimiento. Se está desprendiendo de la sinagoga y bueno, si te están expulsando de la casa, acuérdense que el preso y el arrimado a los tres días apesta, dice la gente. Si te están expulsando de la casa, pues es lógico que vas a encontrar estas frisiones, estas dificultades, ¿no? La persona que te da hospitalidad cuando eres migrante y que te deja dormir en el sofá, pues ya cuando tienes un mes, dos meses, tres meses y que ya encontraste trabajo y que no aportas nada, pues te va a decir, bueno, pues ya, ya, ¿verdad? Y es tiempo de que vayas buscando otro lugarcito. Bueno, estos desprendimientos fueron formando también el carácter y la espiritualidad de la comunidad de Mateo. Entonces se le fueron excluyendo de las sinagogas y por eso va a haber allí, va a haber allí esta idea de sus sinagogas. No son ya la sinagoga, la sinagoga del pueblo, sino la sinagoga de los judíos. Y como les decía, este desprendimiento total se va a ver muy claro con toda la tradición del Evangelio de Juan y especialmente con el Evangelio, con el Apocalipsis. El Apocalipsis incluso les va a llamar los de la sinagoga de Satanás. ¿Quiénes serían los de la sinagoga de Satanás? Sus primos. Y cuando uno se enoja con el hermano, pues no dicen cosas muy buenas, ¿verdad? Se dicen nombres, se dicen cosas horrorosas. Entonces por eso vienen por allí ciertos pasajes donde va a decir que sus sinagogas. No son, no eran los cristianos, ok. Entonces va a llamar aquí sus sinagogas, van los textos en el 423, 935, para de alguna manera tomar distancia. Por estas fechas también los rabinos prohibieron el uso oficial de la edición de los 70 por el abuso que se daba. La versión de los 70 de la Septuaginta que se estuvieron, que ya se había traducido, también que todo fue todo un enredo, también para ver si se podía traducir la Biblia, perdón, la Torá, en una lengua vernácula, ¿no? Entonces, por eso, por todas esas características podemos hablar que este Evangelio podría ser un producto del año 80 en su composición total, ¿no? La estructura del Evangelio de Mateo, gracias Arturo por los powers point tan preciosos que me has preparado. Recuerda el branding, Papi. Ese es el branding. Arturo está bien, este, bien, bien educado para, para hacerme lucir bien. Miren, este es solamente una manera de estructurar el Evangelio. Cada, cada biblista, cada persona lo puede estructurar de una manera diferente. Pero este Evangelio, de alguna manera, sí presenta muy bien, muy bien, como una manera catequética, todo su libro, y por eso fue que este Evangelio fue muy querido, y sigue siendo muy querido, por la Iglesia. Entonces, primeramente, en el capítulo primero tendríamos el nacimiento y la infancia de Jesús, desde José, Herodes, los magos, los inocentes y Egipto. Todos los dos primeros capítulos, esas historias fantasiosas que se han quedado dentro de nuestra imaginación, acuérdense, muy probablemente fue lo último que se escribe, porque ya fueron historias retrabajadas. Entonces, desde el capítulo primero al capítulo dos, tendríamos como una introducción, y, bueno, y ahí encontramos todas las, primeramente encontramos la genealogía de Jesús, encontramos que Jesús nace sensado, nace bajo el poder de un rey, de un rey servil, que sería Herodes. Entonces, también tenemos la idea de esto de los magos, de las personas sabias que vienen de Oriente, a veces tenemos tiempo para ir viendo exactamente estos textos, porque se han quedado en la imaginación nuestra, son, bueno, ya después la gente les puso número, les digo que eran tres, el texto no dice que fueran tres, hay varias tradiciones, incluso en los libros apócrifos, estos reyes pasaron dentro de la tradición apócrifa, fueron muy celebrados, muy bendecidos. Hay una iglesia, hay una iglesia, este... En Colonia. En Colonia que tiene... No, Colonia. En Colonia que tiene la corona de los reyes, que tiene, bueno, esa... Que no tiene la... También tiene la... También tiene la... Tiene la... La penumbra de la última plaga de Egipto. Imagínense, la tienen en Francia. Bueno, también. En Colonia, de verdad. O sea, tienen la penumbra, tienen la última noche. Así que si sale la noche... Hay una iglesia en Jerusalén que fue respetada cuando los invadieron los otomanos, los moros, porque encontraron a la iglesia que estaba dedicada a los reyes magos y encontraron las vestimentas como ellos. Y eso fue lo único que... Por eso se salvó esa iglesia. Muy interesante. Entonces, toda esta idea de los magos, del simbolismo, y bueno, también... El proyecto de Jesús es un proyecto también que va a entrar en conflicto con el imperio, ¿no? Así como la comunidad antigua, como el pueblo de Israel, entró en conflicto con Egipto y con su falso Dios, representado en la figura del faraón, ahora prácticamente esta nueva comunidad va a entrar en conflicto con el otro faraón, ahora que ya no está en Egipto, sino está en casa. Y ahora Egipto se revierte un éxodo a la inversa para encontrar vida. Y bueno, tenemos allí la muerte también de la gente, la muerte de la gente que sufre, ¿no? Los inocentes. Y luego la huida a Egipto. Esta huida también que sería muy interesante ver el texto para ver cómo podemos ver alguna similitud, una similitud con las personas que han dejado su país, su historia, sus valores, en busca de protección de la vida. Después, esto sería como la introducción, después vienen cinco grandes discursos, cinco discursos que les va a traer la historia del Pentateuco. Si el Pentateuco tiene cinco grandes discursos y si el Pentateuco está infinitamente relacionado con Moisés, pues parece ser que Mateo quiso también agrupar de esta manera sus discursos. Cinco discursos. ¿Por qué no otro discurso de Moisés? ¿Por qué no otro discurso de Jesús? Porque ya prácticamente caería con un símbolo no muy bueno, ¿no? Cinco discursos quizás simbolizando cada discurso al libro del Pentateuco, a un libro del Pentateuco, porque también en la tradición del Pentateuco a Moisés se le reconoce como el dador de la ley, como una persona que da los discursos. Entonces, comienza el discurso, bueno, primero, después de esto, comienza el ministerio público, Jesús con el Bautista, ya hablaron bastante de Juan el Bautista, del capítulo 3 al 4, esta figura de Juan el Bautista es muy probable, es muy probable que Juan el Bautista para mucha gente fuera, fue considerado como el Mesías, y parece ser que Jesús fue el discípulo de Juan, y a la muerte de Juan el Bautista parece ser que Jesús fue el que tomó la iniciativa de seguir la propuesta. Y por eso tenemos estas confrontaciones de quién bautizó a quién es, y si Jesús puede ser bautizado, porque fueron retrabajadas estas historias. Tenemos también la tentación, vamos a ver ahí cuando veamos la figura de Pedro, ¿por qué? ¿A dónde se fue Jesús a la tentación? ¿Dónde lo sitúa? En el desierto. Del desierto, el desierto no solamente es geográfico, del desierto, del desierto y de la idea de poner un límite, o de vencer sus propios anhelos, sus propias aspiraciones. Nadie se ha salvado, todo mundo, todo seguidor de Jesús ha pasado por estos desiertos, ¿no? Es en el desierto donde la gente va a tener que discernir entre el bien y el mal. Marcos no lo tiene tan elaborado, Marcos de alguna manera la tentación de Jesús es bastante, bastante ecológica, porque no tiene esta elaboración de que el diablo le impuso tres tentaciones. Marcos solamente dice que Jesús fue llevado por el espíritu al desierto donde fue tentado y permaneció 40 días con 40 noches y estaba en comunión con todos los árboles, con todos los animales y los ángeles los servían. Se acabó la tentación. Pero es muy simbólica, porque va a recordar también el aspecto primeramente de Jesús que va a ser como un nuevo Adán, otra vez en compañía con todos los animales, va a traer esta visión total también del profeta Isaías del capítulo 11 donde se hablaba de lo nuevo, de lo humano, ¿no? Cuando venga entonces la nueva humanidad, la nueva creación, el nuevo rey, el nuevo gobierno, entonces es posible soñar con prácticamente con ideas, con ideas geniales donde un niño va a cuidar al lobo con la cordero, a la vaca con el león, el novillo con la osa, creo, y le va a meter la mano al agujero de la víbora y esta no le va a hacer daño. ¿Cuándo va a suceder esto? Nunca. Pero por lo menos en la mente, en la mente de la persona, hay un momento ideal donde uno puede estar en contacto con toda la creación. Así que en la primera tentación, en el Evangelio de Marcos, realmente Jesús es modelo de humanidad. Modelo de humanidad porque ha puesto o porque ha sabido reorientar su vida, sus valores a la propuesta del reino. Y por eso puede estar conectado otra vez con todos los animales, con la parte animal que había quedado enemistada con la historia de la creación, ahora puede entrar en una nueva relación. Cuando Mateo retrabaja esa historia, parece ser que a esta comunidad le pareció muy fácil la tentación de Jesús en el Evangelio de Marcos. Y dijo, no, pues hay que ponerle otras tentaciones. Y esta otra información parece que viene de Q, porque también Lucas sigue mucho, estos dos siguen mucho las tres tentaciones, las elaboran muy bien. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y de qué Jesús se tuvo que ir al... ¿de qué tentaciones si Jesús no pecó? Todo esto es una teología que ya se le hicieran por los años. Para el mundo bíblico, ninguna persona que se haga seguidora del reino lo puede hacer solamente a la ligera. Tiene que poner, de alguna manera, paz en su corazón, aniquilar sus deseos de poder, reconocer quién es Dios, reconocer quién es el prójimo, la relación que tiene con la comunidad, ¿no? Y Jesús como humano tuvo que entrar en ese proceso de también poder discernir qué es lo que Dios le estaba pidiendo, ¿no? A veces nosotros pensamos de que, bueno, es como Jesús era el Hijo de Dios, pues realmente todo lo tenía fácil. Y se nos olvida, se nos olvida que Jesús tuvo que entrar también en su proceso humano, o que Jesús totalmente humano tiene que desde esa experiencia comenzar a hacer su propuesta de vida, ¿no? Después de las tentaciones tenemos la proclamación del reinado. Yo creo que aquí en el reinado, que Marcos habla del reinado de Dios, Mateo lo transforma al reino de los cielos. Y una observación solamente, porque estos evangelios posiblemente fueron bien antiimperio. Toda nuestra teología que nosotros conocemos a través de los evangelios, del reino de Dios, de la paz, de la esperanza, de la justicia, de la verdad, no fueron conceptos que los evangelistas se inventaron. Estos conceptos pertenecían a la liturgia del imperio. Hay varias inscripciones donde se leen, se leen por ejemplo, no sé si voy a tener tiempo de, me voy a estar buscando en mi computador, hay varias inscripciones donde uno pensaría que se están refiriendo, si uno no supiera que se están refiriendo al César, uno pensaría que se las podría aplicar a Cristo y harían mucho sentido. por qué el reino que ellos habían establecido, un reino de paz, un reino que no va a tener fin, se hablaba de estas bienaventuranzas, se hablaba de evangelio también en la teología del imperio y uno pensaría uno pensaría que estas inscripciones traerían traerían de alguna manera este la paz. Así que cuando Jesús está hablando, cuando Jesús está hablando del reino, cuando los evangelios están hablando del reino de Dios, muy probablemente estén haciendo una contrarrestando el evangelio del César. Yo trabajo mucho este tema del imperio, de la teología del imperio en un libro que está por venir y fíjense las inscripciones que he encontrado yo este y que muy frecuentemente la gente no tome en cuenta. Muy rápido nosotros hemos pensado que los evangelios solamente son espirituales, pero desde el punto de vista del siglo I es muy probable que muchos de estos evangelios se leyeran como un mensaje subversivo para el imperio, porque utilizan la misma la misma la misma este los mismos conceptos pero con una idea totalmente distinta. Este fíjense por ejemplo los romanos como pueblo elegido habían sido destinados por sus dioses su religión a gobernar y someter a todos los pueblos. Así lo celebra Virgilio en su Eneida y dice Virgilio cita textual y yo no pongo a estos ni meta ni límite de tiempo les he confiado un imperio sin fin y hasta la áspera cuno que ahora fatiga de miedo al mar y a las tierras y al cielo cambiará su opinión para mejorar y velará conmigo por los romanos por los dueños del mundo y por el pueblo togado. Virgilio en su obra de la Eneida. Y después aparecen otras citas de por ejemplo de Seneca tiene un pasaje donde el joven Nerón habla de la siguiente manera fíjense lo que dice Nerón yo entre todos los mortales he recibido la aprobación y he sido elegido para desempeñar en la tierra el papel de los dioses soy árbitro de la vida y de la muerte de los pueblos en mi mano está la suerte y situación de cada cual por mi boca la fortuna manifiesta que quiere conceder a cada uno de los hombres según sea mi respuesta pueblos y ciudades conciben causas de alegría no hay nada en lugar alguno que prospere sin que yo lo quiera y propicie todas estas miles de espadas que mi paz sujeta se desenvainarían a una señal mía que países conviene que sean estirpados de raíz cuáles trasladados cuáles recompensados con la libertad y cuáles privados de ella qué reyes conviene esclavizar y en torno a la cabeza de cuáles colocar el emblema de la realeza qué ciudades deben quedar arrasadas y cuáles sufrir de nuevo dependen de mí hay todo un culto toda una toda una religión en torno al emperador y bueno la paz romana va a decir es que uno de sus tácito va a decir ellos le llaman paz donde realmente crearon un desierto donde impundieron miedo hay este por ejemplo hay una piedra hay una piedra donde también se alaba el culto al emperador que trajo la buena noticia déjenme decir ahí un cuento bueno lo voy a dejar así entonces cuando el evangelista está tratando de presentar a Jesús como el reinado es muy probable también que esté invitando a la gente que sea con tintes políticos porque está utilizando muchos de los temas mucha de la teología del culto al emperador y bueno y si Jesús con su propuesta está desenmascarando al falso hijo de Dios porque también en las monedas en las imágenes es un culto que la gente está acostumbrado a ver y a participar en la imagen por ejemplo de la moneda que imagen tiene la imagen del César dele a César Picasso lo elaboró bastante bien en el congreso si pueden ver eso esa imagen y la imagen también del reverso de la moneda donde tenía la figura la inscripción divis filius César el hijo del Dios divino entonces la persona realmente tiene que darle su lealtad y cuando Jesús comienza con la idea de anunciar el reinado de Dios prácticamente podría estar siendo interpretado el reino del César ha terminado el evangelio del César va a ser aniquilado o la propuesta de la paz como la entiende el imperio va a ser reformulada ahora desde otro punto de vista entonces por eso es que estos evangelios pudieron ser entendidos como manifiestos políticos que desestabilizaban la paz desestabilizaban también la teología del imperio desestabilizaban también todo lo que significaba prácticamente ser súbdito del imperio y bueno tampoco se romantiza y tampoco es fácil esta comunidad también parece ser que va a estar negociando con el imperio otras comunidades van a intentar totalmente rechazar al imperio tal es el caso de la comunidad del apocalipsis donde la comunidad se ha separado totalmente del imperio y hace una crítica mordaza al imperio y hay otras otras comunidades cristianas que se han asimilado totalmente al imperio incluso se pide por el emperador se pide que se hagan súplicas oraciones al emperador la comunidad cristiana o los seguidores de Jesús no respondieron de la misma manera en relación con el imperio unos negociaron con el imperio otros se separaron totalmente del imperio y otros se asimilaron totalmente al imperio y yo creo que esto sería bonito desde la óptica del imperio ver cuáles comunidades o cuál teología se fue asimilando al imperio y cuál le fue resistiendo como hasta el día de hoy no toda la gente o piensen en algún país que ha sufrido de alguna persona España me viene a la mente o Chile donde el dictador es el mismo que va y comulga y la iglesia la jerarquía se queda enmudecida y sus fieles bueno para qué nos vamos a Chile y México la idea del este de los cristeros toda esta idea de los cristeros donde la jerarquía se quedó prácticamente le traicionó a los cristeros y los dejó prácticamente solos mientras estos acá estaban haciendo sus tratados y cenando con Plutar no quiero decir porque era el tío del padre Marcos era de Durango en Radio Clare investigamos un poco eso y es una noticia falsa o si al igual que otra cosa que le acusaron digo si estoy de acuerdo yo lo que Peter es de Durango y si el Durango mismo es muy criticado por una mansión que tiene la forma de vida pero cuando eso resornera si es falso lo mismo se dijo que la propiedad de ese colegio que se cayó en la ciudad de México cuando tembló y resulta que no es él inclusive la maestra la persona responsable está acusada y la pusieron presada ok bueno también lo bueno sí exactamente tampoco eso es él no hay que colgarle todas las cosas malas pero de que sí se le pueden colgar las cosas bueno no es particular no es cierto por ejemplo a don Onésimo Cepeda que ha vendido prácticamente que se ha dado la gran vida o sea tampoco podemos en Atlanta había una situación similar con el obispo Gregory también con una casa pero último terminó él porque se la donaron a él se la regalaron se quiso mover a ella y la bueno pregunten a San José al obispo que tenía su casa de tres millones no andaban en enredo hace poco pero al último ese deshizo de esa casa ¿no? es cierto en Atlanta creo sí para no pero es una donación de alguien que murió o algo así bueno entonces no es a veces negociar con el imperio especialmente los que vivimos aquí sabemos que no es fácil sabemos que el imperio es poderoso tiene una teología también tiene una religión y como cada religión y como cada ideología el imperio necesita sus mitos y uno puede estar resistiendo puede estar viviendo en esta ambigüedad a veces uno sucumbe y esto es lo que a veces toda la gente de nuestros hermanos a veces nos dicen hermanas de Latinoamérica y dicen no es que ustedes están con el imperio pues sí y no estamos físicamente aquí en el imperio pero a veces a veces estamos resistiendo más que los que están allá porque los que están allá a lo mejor no están físicamente aquí en el imperio pero ya están totalmente asimilados que ya quieren sus tenis a veces se visten mejor que uno saben de marcas mejor que uno saben del modo de tenis mejor que uno entonces bueno entonces ¿dónde está la crítica que se hace? mi pareja celebra el Black Friday ¿el buen fin? el buen fin o sea es cuando tú dices bueno que tan que está bien que se haga la crítica y todo lo que tú quieras pero al final yo creo que no hay una manera de entonces cuando Jesús en el evangelio de Marcos comienza de Mateo comienza con la idea del reino a predicar el reino pues es probable que no solamente Herodes se ponga así no creen que esto va a incomodar a gente ¿a quién va a incomodar? a los tres que están en el poder en cambio para la propuesta de todas las personas que ya están pidiendo un respiro que están experimentando la opresión no solamente de parte de Roma sino aparte de pagar altos tributos porque para que se establezca el templo para tener templos para tener palacios para tener ciudades que se estaban embelleciendo Cesarea Marítima misma Seforis a un lado a unos tres kilómetros de Nazaret para embellecer toda esa ciudad y dedicar monumentos a Roma pues necesita de dinero ¿y de dónde va a salir el dinero? de la gente pobre de la gente que está prácticamente esclavizada entonces es lógico que esta gente se sienta y que quiera un respiro ¿no? entonces viene con la propuesta del reinado de los cielos y después que comienza su propuesta viene el primer el primer sermón o el primer discurso para decir ustedes quieren ser parte de esta propuesta pero esta propuesta no cae del cielo no es arte de magia como cualquier otra propuesta uno pensaría que bueno la gente ya ve los resultados pero no vio todo lo que tuvo que pasar y sufrir ¿no? la propuesta de Jesús no cayó delante del cielo no vino Dios y le organizó a su comunidad sino que va a comenzar a concientizar a la gente y como hay que concientizarla quitándole su falsa teología también que tienen de decir bueno es que Dios me maldijo y me puso aquí en este sentido de ser pobre porque no cumplo la ley por estar empecatado y Jesús les va a venir a decir no, 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 no tienen que mostrarle una idea diferente del Dios que provee del Dios que cuida y comienza justamente con ese sermón tan precioso tan bello del capítulo 5 al 7 y una propuesta también antes del sermón están todas estas amonestaciones ustedes han oído que se dijo no matarás yo les digo que a la persona que se enoje con su hermano ya es un crimen vean lo fundamental que es Jesús de defender la vida y por ahí tienen este dicho ustedes oyeron también que se dijo antiguamente no cometerías adulterio pues yo les digo que el que vea con ojos de delicia a la mujer ya cometió adulterio y tiene sentido porque hay mucho placer también en la mirada hay miradas que dan más placer incluso que el mismo acto decían los romanos entonces y tan bueno y por cierto buscando una manera del bullying hay una expresión donde incluso se llamaba así se tradujo y quienquiera que llame a su hermano Raca se tradujo como Raca será 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 reo de la jaena y la pregunta del millón que exactamente significa Raca y que es lo que Jesús está prohibiendo lo dejaron sin traducir porque no aparece en ningún otro manuscrito es una palabra aramea pero no hay una manera para decir ah mira acá la tradujeron de esta manera seguramente que esto es lo que están prohibiendo Jesús actualmente hay personas incluso que han llegado a decir que posiblemente Raca tenga un significado de la persona que no sería lo suficientemente considerado hombre porque no era violento no era agresivo acuérdense que no basta en el mundo antiguo no bastaba nacer hombre tú tenías que demostrar el ser hombre ¿cómo se demuestra el ser hombre? por medio de dominar tu cuerpo de no beber mucho contenerte en tu comida no enojarte eran ciertas prácticas que el hombre tenía que demostrar su masculinidad y una persona que no manifestaba o que no ponía un límite a su estómago a su sexualidad caía en la condición de ser un apeminado porque no era lo suficientemente hombre entonces muchas personas creen que lo que Jesús está diciendo cualquier persona que le llame a tu hermano afeminado va a ser considerado reo de la caena y si esto es verdad entonces tendríamos una manera muy interesante de un Jesús que está poniendo un límite a no hacer este bullying de no usar un lenguaje incurioso contra las personas que no pueden o que no son consideradas lo suficientemente hombre esta solamente es una hipótesis como muchas de nuestras interpretaciones espérense que salga nuestro libro que viene ya casi está a la puerta que se llama masculinidades en crisis es un libro gordo 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 porque no se midió su manera de comer es un libro gordo porque no pude dominar no pude demostrar mi masculinidad y créanme si viniera si viniera si vinieran los griegos si se recitaran los griegos y los romanos y nos vieran aquí un día como nos comportamos solamente un día nadie calificaría para ser considerado un hombre de acuerdo a sus criterios de acuerdo a sus criterios que ellos tenían que no tiene nada que ver con este bueno con sexualidad o con el acto es simplemente tu comportamiento no el usar la ropa demasiado suave descalificado perfume el bañarte obsesivamente usar comida condimento todo esto era considerado así como como no muy varonino que viene después ahora para concientizar a esta gente de que están de que están oprimidos porque la gente puede hacer de la opresión la victimización de decir bueno es que esta es la voluntad de Dios Dios quiere que esté oprimido y Jesús tiene que primero ir a quitarles esta mentalidad y no crean que toda la gente le cayó el 20 Jesús viene y comienza su discurso que esto viene el sermón de la montaña en el evangelio de Lucas lo pone en el plano Mateo lo pone en la montaña porque va a traer otra vez la conexión con Moisés la montaña que simboliza el encuentro que tiene Moisés con ya ve Dios y desde aquí comienza a ser estos macarismos que se le llaman en el griego los macarismos de las bienaventuranzas y también hay muchas malas interpretaciones en cada una de las bienaventuranzas porque uno piensa que todo esto se va a hacer los bienes que le va a venir a la gente que después de sufrir y sufrir y sufrir va después a gozar pero todo es para el hoy es bienaventurado los que tienen hambre porque serán saciados hoy o sea el contexto los que no tienen tierra los desposeídos entonces toda esta idea también como les decía no sucede por arte de magia este primer discurso requiere que la gente se concientice y comience y comience a hacer a hacer prácticamente esta propuesta alternativa de vida aquí y ahora ah la otra idea del reino ellos creían que había dos momentos del reino el primer reino la idea del reino no es una idea que se inventaron los evangelistas es una idea que una teología que ya viene desde prácticamente desde que David se murió el rey ejemplar para toda la comunidad va a ser David y porque nunca hubo un rey como David David rápido se le inmortalizó rápido se le perdonaron todos los pecados que cometió horribles pecados David horribles pecados pero cuando vinieron Esdras y Neemías del exilio se le olvidó o prácticamente reinscribieron la historia y dejaron a un lado todos los pecados de David y al contrario lo idealizaron como todo el mundo idealiza a sus héroes patrios verdad siempre uno idealiza al héroe patrio que era bien buena onda que no se que que no se cual o al fundador yo ahorita estoy espantado con la idea que están diciendo que cuando nació nació la estrella polar o cual era yo me conté la cita el visto ay por el amor de Dios cuando nació se oscureció y cuando murió al mediodía se salió la estrella la estrella polar está el libro ok idealizado la figura la realidad pero si lo quieren defender lo pueden defender verdad pero lo que se hace es pensar actualmente para los buenos castro es un ídolo ahora que se murió la gente idealiza a sus héroes ahora con esta idea de idealizar a los héroes la idea del reino entonces venía con la idea de David el rey ejemplar y ellos creían que un día Dios iba a intervenir dentro de la historia y cuando Dios interviniera entonces se iban a gobernar con una teocracía donde Dios va a ser el rey ya no va a poner a nadie porque todos los reyes le fallaron a Dios Dios mismo va a ejercitar justicia esta va a ser la teocracía entonces vienen con esta idea del rey y claro todas las personas que quieran o que o el mesías va a tener que venir también de esa línea por eso que esta idea tampoco se le escapó a los evangelistas hacen venir a Jesús del linaje de David porque esa era la teología eso era lo que ellos creían y ellos creían también que iba a haber el reino se iba a establecer en dos fases la primera fase era cuando ya se estableciera el reinado era el reino presente y eso es la primera parte que Jesús estableció el reino presente que Jesús anuncia es ya y por eso se llama el ya pero todavía no y la segunda fase iba a venir en un futuro pero no en un futuro como nosotros lo entendemos ahora era un futuro que está casi que casi lo puedes tocar y en ese futuro cuando ellos hablan del reino que vendrá es prácticamente de un reino que ya está dando su fruto que ya está dentro de la comunidad no tenían esta idea de que en algún momento iba a venir pasar tiempo como lo entendemos ahora ¿no? es más bien el reino que comienza con Jesús y este reino que comienza a crear conciencia a crear este nuevas maneras de relación y que se está viviendo que se está prácticamente experimentando vayan díganle a Juan dice por allí el texto los ciegos ven los sordos oyen se les anuncia a la gente son las semillas del reino ¿cómo se manifestó que el reino ya estaba? por medio de las curaciones de la oferta de salud que el Dios de Jesús le brinda a la comunidad cuando veamos algunos de los milagros vamos a ver cómo es que suceden estas curaciones y cómo la gente se ve concientizando de esta propuesta del reinado se les anuncia el reino pero también ese reinado como les digo no se da por arte de magia exige exige que la persona se reoriente cambie su vida y comience a vivir con estos nuevos valores y es lógico que la idea de Jesús es preciosa ¿a quién no le gustaría vivir con esta comunidad donde se siente el pecador con el puro se siente la mujer con el hombre donde todo el mundo se vea como hermano y hermana donde la tierra vuelva otra vez a quien la trabaja donde la gente no tenga que emigrar son ideas muy poderosas muy bonitas pero en la práctica para llevarlas a cabo requieren también que la gente de su valor su creencia su fidelidad y eso es donde la comunidad va a estar entrando en conflicto y desde la desde la experiencia de los evangelios la primera comunidad le falló totalmente a Jesús en el camino discipular no pudieron no pudieron prácticamente entrar en este proceso de valores por eso tienen que volver otra vez a regresar de donde comenzó todo en el evangelio de Mateo y de Marcos vuelvan otra vez a Galilea si en Galilea comenzó la predicación del reino y fueron caminando 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 siendo discípulos de Jesús al final fracasan todos a pesar de que Mateo suaviza la relación que tiene Jesús con el discipulado deja ver también que el discipulado fracasa ¿por qué? porque darle la lealtad al reino no se logra a la primera y por eso a mí me encantan los evangelios porque no son son bastante humanos de alguna manera de alguna manera no te idealizan el seguimiento nosotros después hemos querido idealizar el seguimiento seguir a Jesús cuesta seguir a Jesús cuesta hacer la propuesta de Jesús cuesta y yo creo que esta comunidad por eso te lo presentan así la comunidad discipular y las exigencias del reino te las presenta para decir mira esto es lo que hay que hacer ahora poner eso en práctica todavía van camino a Jerusalén van llegando a Jerusalén y los del reino los que hicieron la propuesta del reino se van peleando ya el puesto de Jesús todavía la narrativa todavía no lo matan y la gente ya está bueno a ver ahora que te mueras no creas que la gente va a llorarte mucho dinos quien va a representarte uno a la izquierda otro a la derecha y bueno porque el evangelio de Mateo es bastante interesante porque no suaviza las ambiciones del discipulado tampoco esconde a las familias que uno regularmente escondería verdad porque cuando uno escucha las historias de la familia todas nuestras familias casi son perfectas todas hablan muy bien del que se fue a la escuela del que se graduó del que se hizo sacerdote pero quien habla del borracho quien habla del drogadicto quien habla de estas personas no tienen familia esos nacieron por obra del Espíritu Santo verdad porque eso no da honor en cambio Mateo una de las cosas que hace Mateo es que no te romantiza la familia de Jesús la familia de Jesús también es una familia muy disfuncional cuando uno ya la analiza es una familia muy disfuncional una familia tan disfuncional que incluye a gente que no debería de haber incluido y uno se pregunta por qué Mateo incluye a este tipo de personas bueno la gente que está preocupada por el orden por la pureza por que ya quiere saber cómo Dios actúa pues entonces si le preocupa eso pero en cambio otras personas que dicen bueno y por qué no si Jesús está viendo su familia humana por qué no puede incluir a todo mundo entonces como que hay diferentes acercamientos las exigencias del reino una vez que comienzan las exigencias del reino vienen los signos que van a ir acompañando a este reinado y cuál va a ser verdaderamente la idea de que este reino ya está presente por medio de la serie de los milagros 10 milagros que se realizan del capítulo 8 al 9 ahora también para entender los milagros tenemos que tener en cuenta que meternos dentro del contexto meternos dentro de aquella comunidad meternos dentro de sus creencias porque nosotros pensamos que esto sucede como por arte de magia todos los milagros llevan un proceso no Jesús no tiene la varita mágica y la varita mágica como loca este estás tocando a todo el mundo todos los milagros tienen un proceso de sanar la historia de trabajar su historia y tienen procesos que la gente y que nosotros como lectores tenemos que ir respetando primero hay que acercarse hay que darse cuenta de la enfermedad salir del encuentro tener fe hacer algo en muchas ocasiones Jesús no anda ofreciendo milagros no es si se abrió la oficina vengan a ver quien está enfermo y endemoniado prácticamente todas estas son las señales que la comunidad necesita y uno dice bueno había mucha gente enferma y ahora desde el punto de vista histórico en tiempo de Jesús había mucha gente que tenía habilidades de hacer milagros Jesús no es el único que hace milagros hay mucha gente como ellos entendían el milagro porque también nosotros ya ahora tenemos tenemos otras otra terminología usamos o creemos en un milagro como algo extraordinario que va en contra de las leyes de la física de la química para ellos a lo mejor eso no serían lo que ellos entenderían por milagro si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con gente de gente de nuestros hermanos y hermanas indígenas se van a dar cuenta de que muchas personas que tienen que curan que sanan son los taumaturgos que se llaman que sanan con plantas con lodo con hierba hay toda una tradición bastante mucha sabiduría ahí que te rezan y eso es lo que Jesús posiblemente hacía era un taumaturgo que utilizaba todos los elementos naturales que existían acuérdense por ejemplo en el tiempo de Jesús Bendoza había un rabino que se llamaba Bendoza y ese hacía caer el agua ese le picó una serpiente y la serpiente se murió y la gente dijo hay aquel que le pique la serpiente como a Bendoza entonces hacía muchos milagros Bendoza también contemporáneo de Jesús testimonios resucitaban muertos según y desde el punto de vista de los griegos si ustedes un día van a Grecia se van a encontrar en muchas partes del mundo mediterráneo santuarios dedicados a Esclapio el dios de la medicina el padre de la medicina este Esclapio que era el hijo de el hijo de Apolo el hijo de Apolo y su madre Letis y como Apolo era dios y Letis era una mortal le prohibieron le prohibieron cuando se dio cuenta la esposa de Apolo que le había sido infiel ordenó a todas las islas que no recibieran a la mujer Letis en ninguna de las islas y entonces esta mujer con su hijo va de lugar en lugar buscando posada y no le dan posada hasta que una isla acepta a esta mujer nace su hijo y de allí nace el Esclapio y se le da el poder de hacer milagros se le da el poder de resucitar muertos y bueno curaba muy bien usaba el barro hacía hidromasajes y trabajaba mucho lo que nosotros llamaríamos ahora la parte psicológica de la persona lo hacían pasar la persona por medio de un túnel y le iban gritando por medio de agujeros de la luz esa era ya la curación completa te hacían pasar por vencer tus miedos y te gritaban tu nombre sin esio vuelve a tu ser sin esio y ya cuando tú escuchabas que era la voz del levanto ya te habías aliviado ya estabas aliviado entonces este Esclapio utilizaba muchísimo y su símbolo lo estaba reflejado por medio de la serpiente la serpiente símbolo de la medicina y bueno todo estaba muy bien hasta que las parcas las que estaban encargadas de recibir el inframundo vieron que su negocio se moría no le llegaba ya gente al inframundo ya no había candidatos a la muerte entonces las hermanas las parcas que eran tres Clotel López y Leo una desenmadejaba la otra una te daba la madeja la otra desenmadejaba el hilo y la otra cortaba esto era la que te decía la vida la otra te desenredaba la vida y la otra cuando cortaba hasta allí llegabas pero ellas cortaban y cortaban y parece que no le llegaba nada acá abajo entonces se asomaron para ver y descubren que Ascolapio está haciendo todas estas curaciones todas estas sanaciones se queda con Zeus y le dice ¿qué pasó? Zeus dice ah voy a investigar investiga y Escolapio le dice dile a tu hijo que no esté curando ya que no que no esté que no detenga el proceso natural de la muerte y le prohíben curar y bueno dice tú puedes aliviar a todo el mundo menos a la persona que se va a morir no le puedes ya salvar y él tenía en sus lugares a mí nadie se me muere todavía está la piedra en la inscripción porque primero examinaba la gente ya venía bien muerta ya no la dejaba entrar a todos las dejaba fuera entonces cuando uno se encuentra con estas historias de Jesús y de los milagros si lo está leyendo un griego va a decir y eso que todos los milagros que nosotros tenemos que para nosotros son extraordinarios esos milagros se encuentran en otras fuentes la gente estaba acostumbrada a escuchar esas narraciones estas historias la gente estaba acostumbrada incluso la misma imagen de que si tuvieran fe como el granito de mostaza le dirían a esta montaña planta al árbol son las mismas historias que encontramos con Homero entonces uno ellos dirían bueno todas esas historias fabulosas nosotros también las tenemos muchas de las historias de las narraciones han sido retrabajadas con un fin teológico con un fin teológico entonces las propuestas del reino el primer discurso va a ir en función de dar vida si antes la gente vivía oprimida estaba explotada con la propuesta de la concientización de Jesús viene un momento de decir la primera llamada o el primer la primera vocación llamaríamos ahora es para que la comunidad tenga vida y tenga una vida plena una vida y bueno una vida que que sea una vida vivible por eso hay que sanar a la comunidad porque la comunidad está prácticamente entre la vida y la muerte entonces ahí tendríamos también que ver cómo funcionaba el sistema de salud en aquella comunidad y este sistema de salud fíjense que es algo que como que deberíamos de enfatizar si uno le pregunta a la gente a qué vino Jesús para salvarnos pero para salvarnos casi que cuando uno ya se muera ya cuando la salvación sucede cuando uno ya estiró la pata y mientras no importa que no tengas vida que no tengas casa que no tengas esto que no tengas lo otro porque da la impresión de que para eso no vino Jesús y la propuesta de Jesús es bueno en todos los milagros Jesús da una enseñanza y casi que te va dando claves para ver quién puso a la persona en esa situación con la talita acumi mamita niña preciosa levántate y denle de comer ¿quién la mató? probablemente la falta de hambre que es simbolizado a toda la comunidad de la talita acumi con la persona que andaba golpeándose allá en el evangelio de Marcos ¿no? el endemoniado este ¿cómo te llaman? me llamo legión ah legión muy bien ¿y quién es la legión? la legión romana ¿quién te colonizó? ¿quién te colonizó? entonces por eso es que no tienes vida estás deshumanizado lo habían atado con grilletes esa toda es una lectura prácticamente de colonización lo habían atado con grilletes con cadenas y todo ¿cómo llega la esclavitud? el Roma la legión llega desclaviza le quita a la gente su tierra y es lógico que la gente quede en un estado donde ya no es vida ¿no? bueno todos los milagros tienen por allí su enseñanza y toda esta parte entonces es Jesús viene a ofrecer alternativa de vida una vida y claro para la gente para la gente empobrecida para la gente que no solamente se sentía alejada de Dios sino que estaba entre la vida y la muerte que de pronto venga Jesús con este plan pues seguramente que le fueron buenas fueron buenas noticias ¿no? eso está porque prácticamente son las semillas del reino y a las que está invitando a ver ¿no? y justamente también ese texto nos habla de la de esta de este mesianismo ¿quién es realmente? ¿no? a mí me llama la atención que en ese rato precisamente bueno me imagino que también es parte del editor y resaltar la figura de Jesús para que vayan y puedan dar la reza pero si me llamó la atención como dice que no anda con la guarita maigua pero en ese rato yo como una le pude vamos a hacer todo eso para que llene pero ya cuando van agarrando bueno los episodios por ejemplo donde que era tanta mujer el evangelio de Marcos por ejemplo que tanta gente se apiñó en torno a la puerta que no podía bueno que no podía ni comer y que curó expulsó a los demonios y no les permitía que hablaran porque sabían quién era allí en esos textos es difícil ver realmente el proceso de cómo funciona el milagro pero si tú ya te vas en un milagro donde esté bien estructurado ponte en el caso de la mujer con el flujo de la sangre la hemorroiza primero tiene que salir del anonimato tiene que caminar hacer un poco de circulado tiene que tener la idea de quién es Jesús y también cómo desestabiliza la ley cómo de un acto de Jesús que se contamina cómo sale la vida o sea o la suegra de Simón Pedro todas tienen un proceso previo en esas historias que ya están más trabajadas y cuando solamente se mencionan a los grupos anónimos que recibieron el milagro prácticamente son como las señales de que la propuesta de Jesús alcanza para toda la comunidad alcanza para y está dando vida otra de las otra de las este bueno y a esta propuesta viene el segundo el segundo discurso y el segundo discurso tiene que ver con la misión de los discípulos y la de su maestro y uno puede ver aquí cómo la propuesta de Jesús no es solamente para un pequeño grupo sino una 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 visión que se comparte y viene también este aspecto que ya representaría la iglesia que está tratando de compartir la buena noticia el querigma pero también este querigma va a ser acompañado por momentos difíciles cuando se anuncia el querigma no todo mundo lo va a aceptar no todo mundo va a aceptar la propuesta de Jesús vienen las controversias y oposición en el capítulo 11 y 12 porque no toda la gente lo aceptó porque Jesús les incomoda porque la propuesta del reino es exigente la propuesta del reino requiere de hacer cambios estructurales y no solamente de venir y decir bueno yo pienso que contratar de maquillarme para ser seguidor de Jesús es más que suficiente en algunas ocasiones prácticamente hay que reorientar toda la historia de la persona para vincularse a la propuesta de Jesús y eso les va estos problemas la comunidad los va a resolver de dos maneras por un lado tienen los problemas internos divisiones dentro de la comunidad luchas de poderes dentro de la comunidad deseos de querer este mantenerse en el judaísmo y aparte se van a ir agravando los problemas fuera de la comunidad los problemas externos entonces esto va a crear conflicto esto va a crear crisis y esta comunidad va a ver con las historias después vienen después vienen las historias de las parábolas las historias de las parábolas donde estas crisis van a ser explicadas ¿no? ¿cómo es posible que existan crisis cuando las personas escuchan la palabra? aquí vamos a tener las parábolas de la de la de la de la semilla la que cayó en tal tierra en esto en otro entonces empieza una explicación para para hacer prácticamente o para dar a entender cómo no es tan fácil seguir a Jesús no es tan fácil comenzar a hacer cambios porque requiere totalmente de una entrega de una fidelidad a una propuesta diferente ¿no? las siete parábolas sobre el reino de Dios es muy interesante cómo las trata el evangelio de Mateo después vienen ciertas parábolas que están ahí son preciosas exclusivamente de Mateo por ejemplo las parábolas del niñador una parábola que vamos a ver muy muy bonita donde todos y todas están invitados a trabajar en la línea después después de eso vienen también diferentes narraciones que implican sobre los de afuera y sobre los discípulos o Pedro acuérdense que Pedro va a ser una figura ejemplar entre comillas para esta comunidad esta es una comunidad donde Pedro aparentemente jugó un papel importante y así la tradición de la iglesia lo ha celebrado y bueno yo tengo mis reservaciones en cuestión de la figura de Pedro tengo mis reservaciones porque cuando uno ya analiza todo el texto y la teología del evangelio de Mateo parece ser que posiblemente la comunidad no lo entendía así posiblemente tenía varias luchas de poderes que se estaban dando y es cierto la figura de Pedro estaba emergiendo como el líder de la comunidad pero también estaba compitiendo con otros líderes hay otras tradiciones también las tradiciones más antiguas incluso que el evangelio de Mateo las tradiciones por ejemplo de Pablo ya vamos a analizar un poquito como introducción cuando veamos la figura de Pedro vamos a ver un poquito aquella historia de que unos dicen que yo soy de Pedro yo soy de Cepa yo soy de Pablo acaso Cristo está dividido y en Corinto una tradición más antigua donde da la impresión de que Pablo y Pedro están en una competencia por allá también se nos narra un hecho un episodio en la carta a los Gálatas donde hay un conflicto verdaderamente entre Pedro y Pablo un conflicto que tiene que ver posiblemente por luchas de poderes y aparte de de otra historia de esas luchas de poderes pues también tenemos la historia de los seguidores de Pablo en cuestión porque a Pedro lo conocemos en la comunidad de Mateo en relación a la iglesia entonces los seguidores de Pablo parece ser que también van en contra de la teología de Mateo porque en la carta a los Efesios va a tener todo un discurso eclesiástico eclesiológico perdón para definir en qué debe de estar fundamentada la comunidad y bueno la iglesia en la comunidad de los Efesios no se fundamenta en Pedro la iglesia se fundamenta en los apóstoles por ahí también vamos a ver ese texto y luego la lucha de poder posiblemente entre Pedro y los otros discípulos entre los otros seguidores posiblemente se dio con la tradición del discípulo amado la tradición del discípulo amado le hizo la competencia duro a Pedro especialmente bueno si ustedes cuando estudian el evangelio de Juan van a ver como el discípulo amado es la figura perfecta de ser creyente aparece en los momentos que tiene que aparecer dice las palabras que Jesús quiere escuchar y al final el discípulo amado brilla de verdad de una manera interesantísima y vamos a ver como también la relación que tiene con aquel epílogo del capítulo 21 no con Pedro desde las historias pospascuales donde Jesús les prepara ahí su almuercito del pescado zarandeado a las brasas perdón el capítulo 21 es de Juan y allí también se deja ver bueno la fidelidad de Pedro en competencia a esta comunidad porque parece ser que la figura de Pedro quedó muy muy este en un muy opacada por la figura del discípulo amado la figura del discípulo amado brilló en todo el evangelio como que después trataron de salvar la figura de Pedro y le dan este este protagónico no de Simón hijo de Juan me quieres si señor tú sabes que te quiero apacienta mis corderos se acuerdan Simón hijo de Juan me acuerdo y ya Pedro después se redime y dice ay que buena onda tú sabes señor tú sabes que te quiero tú sabes que lo todo y Jesús le dijo ya le dice tú sabes que cuando eras joven tatatata te la digo para lo que tú querías pero ahora que ya eres anciano y luego a Pedro lo reafirma en ese pasaje y ya después van caminando y le dice y este que y Jesús se huele contra Pedro y lo pone como lazo de marrano todo lo que le había dicho de bueno y si bueno y a ti que porque posiblemente maneje las luchas de poder entre el discípulo amado y la figura de Pedro la pregunta del millón es quién está detrás del discípulo amado porque no sabemos quién es el discípulo amado por tradición la gente ha dicho que es Juan pero no se describe la identidad del discípulo amado así que si lo saben por favor hagan un libro y se hacen famosos María Magdalena los candidatos para asignar al discípulo amado está María Magdalena bueno el que por tradición se ha seguido Juan el evangelista está María Magdalena como discípula amada el muchacho le encanta ese no está designado para ser terna del discípulo amado Lázaro Lázaro está también este es otro candidato para ser el discípulo amado se acuerdan porque ahí hay una frase que decía señor aquel a quien tú quieres se encuentra enfermo la gente ha pensado que Lázaro puede ser el que está detrás también podría ser la hermana de Lázaro María la figura de Lázaro hermano la hermana de Lázaro María que toma la mejor parte ese solamente lo dice en Lucas no lo dice en Juan es la puede ser también una puede ser también una figura literaria solamente para decir todo el mundo que cumpla el discípulo perfecto en eso la figura literaria para invitar el discípulo amado el discípulo amado a los pies de la cruz solamente la figura del discípulo amado solamente aparece en Juan no tengan ninguna duda pero también estamos de que ninguno ninguno de los discípulos varones sigo a Jesús hasta la muerte porque el evangelio de Juan ya retrabajó esas historias históricamente sabemos que esa historia está retrabajada todo está retrabajado entonces todo está retrabajado esto es como tener una cebolla y tú la vas pelando y vas diciendo esto viene de acá esto viene de acá esto viene de acá y al final te quedas tú y ahorita lo estamos retrabajando y ahorita lo estamos retrabajando y lo estamos reinterpretando y le estamos dando sentido si esto fue desde el principio porque uno no va a poder apropiarse o reapropiarse este mensaje entonces la figura de Pedro va a entrar también en controversia por allí va a tener ese texto ejemplar de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia bueno vamos a ver ese texto exactamente qué es lo que significa cuáles son las implicaciones de ese texto y también vamos a ver todos los textos petrinos que son exclusivamente de este evangelio donde aparentemente Pedro es la figura la figura líder de la comunidad después vienen este las narraciones sobre los de afuera después viene el discurso eclesiástico sobre la disciplina prácticamente estas dos semanas vamos a estar poniendo énfasis en estos dos en estos capítulos por qué y con qué finalidad porque estos textos se han abusado se han manipulado bastante y para hacerle decir al texto a veces cosas que el texto no intentaba o no dado para fundamentar nuestra eclesiología o para fundamentar por tantito la sucesión apostólica no da para eso o sea históricamente son textos bastante espinosos y que la iglesia una y otra vez los utiliza y a veces los utiliza con un fin ya casi de dar por hecho de que este texto dice esto cuando en realidad es muy probable que lo que se está tratando a estas alturas todavía es de comunidad que se reúne que se congrega y que tiene algunos ministerios y que está todavía tratando de ver cómo mantenerse firme hasta la venida de Jesús capítulo 18 las exigencias de la disciplina se acuerdan todo lo que tiene que ver si tu hermano te ofende qué cómo hacer bueno perdónale si no te hace caso llámalo en silencio ¿se acuerdan de esas historias? y si no les hace caso manda a otro o a dos testigos como manda la ley y si no les hace caso tráelo ante toda la comunidad y si no los hace caso expulsalo trátalo como un pagano trátalo como uno de fuera fuera de manipuleos y de chantajes emocionales no no te hace caso no vives con los valores tú no perteneces aquí que el día de mañana te reorientas si quieres volver ah otra vez ya eres de aquí entonces y yo creo que eso también deberemos de aprender ¿no? porque a veces nos partamos la partimos la vida tratando de los manipuleos de los chantajes emocionales y ahí se nos va toda la energía para estar llevando a cabo la misión entonces tomo esto en cuestión de la iglesia otra vez vienen los enfrentamientos y vienen también estas amonestaciones contra los escriban las maldiciones pero ahí también tenemos que ser muy cuidadosos porque lo que está cuestionando no es tanto la ley lo que está cuestionando es la tradición y la tradición pues tiene la tradición para esta comunidad no tiene un origen divino todavía la tradición se puede cuestionar porque la norma cambia la norma se va modificando después de esto viene este la sentencia contra los fariseos y después viene todo este discurso escatológico y aquella parábola tan preciosa del capítulo 25 esa parece sí que tiene sus orígenes también en la tradición en la en la en la en la la religión en los documentos este egipcios todo aquella de cuando venga el hijo del hombre rodeado en gloria y majestad separará los cabritos como hace entonces toda esta toda esta historia es decir al final quien es quien quien está con Jesús y quien está fuera de Jesús y resulta interesante que no hay necesidad de conocer a Jesús muchas de las personas que al final quedan con Jesús no saben quien es Jesús señor cuando te vimos cuando te vimos con hambre cuando te vimos con sed cuando te vimos desnudo encarcelado migrante enfermo y te asistimos cuando lo hiciste con los más insignificantes con los menos insignificantes conmigo lo hiciste con los más pequeñitos la comunidad vulnerable entonces no hay necesidad de saber quien es Jesús sino hacer lo que Jesús hace y yo creo que también para nosotros hoy del siglo 21 esto podría abrir el horizonte para decir mucha gente que no conoce a Jesús ni se debería estar preocupando pero que viva con los valores del reino que viva con los valores de reconocer en la gente la presencia de Jesús a veces con sus obras todo este capítulo 15 un capítulo muy precioso que invita a la a la vigilancia y después tenemos todo el capítulo 26 el desenlace final el desenlace de la última cena las comidas de Jesús especialmente bueno no tanto en el evangelio de Mateo sino en el de Lucas la comida porque es tan importante la comida la última cena no solo es la última de muchas cenas Jesús a través de su ministerio ha comido porque porque la comida es lo más lo más sagrado que conecta a la persona con el creador y también conecta a la persona con el hermano con la hermana y prácticamente la gente del mediterráneo tenía rituales muy bien establecidos en torno a la comida muchas de las parábolas de Jesús tienen que hablar de comida muy bueno para decirles algo escandaloso a Jesús a Jesús lo hubieran podido matar solamente por el hecho de comer porque rompe todas las reglas de etiqueta Jesús lamento decir no sería muy francés porque en casi todas las comidas muy elaboradas se come con cierta manera se utiliza ciertas cosas a cierto ritmo se mezcla este queso con el otro hermano hay ciertos rituales en cambio Jesús parece y bueno porque la comida crea fronteras crea fronteras y establece unidad el simple hecho de un judío que le pase la sal a la otra persona es te paso mi historia te paso lo que yo significo te paso mi vida o sea no puedes tú comer con gente desigual no puedes tú comer con gente desigual tienes que comer con gente que pertenecen a la misma a la misma historia entonces las comidas de Jesús pasar la cerveza también sería ese simbolismo que especialmente con la en Perú mucha gente vive de la cerveza de la misma botella hasta que se termina la botella es una eucaristía o el mate el mate para la gente de Brasil de Argentina de Argentina entonces la comida Jesús en el último día hace una comida escandalosa y la casa de Jesús inclusive hasta el mismo reestructura que se hace en las iglesias tomamos de la misma copa el traguito del vino lo que lo que lo que ha quedado de la comida de Jesús prácticamente ya casi es nada hasta el día de hoy bueno cuando hicieron la celebración de la bendición del par pero la última cena de Jesús la cena de tipo de liberación que tiene un sentido teológico bueno Jesús va escandalizado con sus comidas se mete donde no se debería de meter celebra comidas con gente que debería de repudiar y parece ser que esta es la manera de hacer presente la idea de Dios porque en la antigüedad estaba dicho cuando Dios comience su reinado va a haber comida y para un genna pueblo que siempre tiene hambre para una gente que rara vez come bien bien no es como la persona que los cuantos tres ricos que pueden comer bien entonces el hecho de que Jesús coma comida simboliza prácticamente que el reinado ha llegado pero sus comidas también crean conflicto crean tensión y va a ser una comida donde se va a hacer la ruptura total del discipulado con la figura de Judas esta figura creada esta figura creada para representar prácticamente esta ruptura donde la comunidad es incapaz de comer como come Jesús y por qué por qué sus propuestas era escandalosa viene todo lo del arresto todo el juicio esta toda esta parte toda esta parte posiblemente fue la parte que se escribió primero por qué era lo que estaba más fresco a los ojos de la comunidad bueno después tenemos toda la historia del juicio la muerte de esto tenemos muchísimo material extra bíblico y cuando ya llegamos prácticamente al evento de la tumba vacía hasta allí la historia nos acompaña porque cuando ya habla de la tumba vacía o de la resurrección ya estamos hablando de un evento que está fuera del alcance de la historia la historia te puede acompañar hasta la tumba te puede decir te puede recrear el contexto de cómo era la tumba pero ya el testimonio o a lo que los llevó el hecho de que la tumba esté vacía ya es una experiencia de vida ya y cómo puedes tú históricamente comprobar este evento de por eso esta idea de quién nos moverá la piedra la pregunta va en varios niveles no solamente está preguntando en un nivel físico sino también en un nivel teológico comprender la muerte comenzar articular la experiencia de que Dios estuvo con su crucificado no fue nada fácil cómo es posible que Dios permitiera que su crucificado desde el punto de vista judío un maldito ahora resulta que está glorificado esto no tiene sentido desde el punto de vista de los judíos el crucificado es un maldito porque fue crucificado colgado en madero desde el punto de vista de los judíos de los romanos el crucificado es un asesino es un ladrón la gente más baja violentado golpeado deshumanizado y posiblemente abusado con todas las connotaciones sexuales eróticas que implicaba el hecho de tener un cuerpo totalmente desnudo a la vista de todo mundo entonces la gente ese evento le comenzó a comenzar a relaborar el evento tan macabro de la crucificación y comenzó a ver la presencia de Dios y esa presencia de Dios fue lo que hizo también la ruptura otra ruptura porque dice no esto es demasiado si a mi toda la vida a los descendientes del judaísmo me han enseñado que en un crucificado en alguien que muere colgado del madero es un maldito de Dios y ahora ustedes vienen y dicen que así Dios lo resucitó y que Dios está con él otro día te escucharé no como le dirán a Pablo y para el mundo de los que se estaban integrando van a decir también esto para mi es demasiado como es posible que en una persona que yo he visto que lo han expuesto que lo han violentado que lo han deshumanizado ahora digan que allí está Dios esto es demasiado pero Pablo el gran Pablo tuvo la suerte la fortuna de darle un giro total a la historia de la muerte de Jesús con su evangelio de la cruz unos piden señales otros signos extraordinarios otros piden poder entenderlo desde la ciencia pero nosotros les predicamos a un Cristo crucificado escándalo para unos vergüenza para otros y este va a ser el caballito de batalla de Pablo entonces cuando llegamos al momento de la cruz prácticamente la tumba vacía los evangelios no se detienen a decirnos exactamente como es que Jesús resucitó lo único que nos dejan es la tumba vacía y desde esa experiencia de la tumba vacía la comunidad comienza a elaborar que en esa experiencia estaba el poder de Dios y bueno y después si está el poder de Dios ahora hay que compartir este mensaje y tienen esta expresión preciosa Mateo concluye su evangelio justamente como lo había comenzado si al principio es aquí que la Virgen va a dar y tener un hijo y le pondrán el nombre de Manuel que quiere decir con nosotros concluye también su evangelio así vayan a todo el mundo y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo entonces esto va a ser la visión que Mateo va a querer dar para su comunidad y bueno ahí ya tienen prácticamente todo todo el evangelio así que lo terminamos en una hora se acabó la clase pero todavía falta explicarlo ahora después volver pero si tienen una idea general más o menos una visión una visión más o menos general ahora se acuerdan cuando les estaba explicando todo lo referente esta hojita va a ser prácticamente la vamos a usar para las cuatro semanas especialmente para las cuatro semanas para las dos clases ya nos sabemos qué hacer con dos verdad imagínense aquí aquí se viene cuatro semanas pobre de nuestra escuela bíblica bueno ha sido muy generoso ha sido muy demasiado generoso textos que son propios del evangelio de Mateo textos que son exclusivos que no los van a encontrar en ninguno estos textos quiero que se aprendan por lo menos diez diez textos que son exclusivos del evangelio de Mateo porque les voy a hacer examen les voy a hacer examen de esta de esta hojita no me estabas poniendo atención totalmente aquí están los diez textos que son solamente de Jesús de Mateo de Mateo textos propios de Mateo acuérdense que si yo ahora los textos propios de Mateo que solamente la anunciación a José en sueños con la cita de Isaías tenemos una anunciación que es a María pero no tenemos solamente a José y por qué Mateo de dónde sacó esta historia de José de dónde viene José de la tribu de David bien de la tribu de David David no de David ¿se acuerdan la historia de José el soñador? de Jacob la tradición de Jacob del patriarca José y José viene de esa historia porque acuérdense que Mateo no va a perder la oportunidad de trazar su origen de su Mesías con el origen del judaísmo de Israel entonces la historia de José por cierto el pobre de José el Mateo nunca habla nunca dice nada siempre está en silencio en toda la historia y es el único evangelio que habla de José pero sin José no hay Jesús hace muchos años hace unos años hay una congregación en México que se llama los José Finos y me hicieron un simposio internacional y me invitaron a mí a dar una conferencia bíblica desde el punto de vista de José y casi que me lichan también la verdad es que no hay mucho material entonces yo estuve rastreando el material de aquí no hay mucho material de José no se dice mucho o sea y les estaba diciendo justamente que José parece ser que el papel solamente sirve como de adorno dentro de la infancia de la narración porque el otro José también tenía sueños bueno los sueños en el mundo bíblico eran muy queridos era la manera de comunicar y no estaban tan lejos de la realidad ahora los psicólogos hablan que la persona por medio de los sueños es el subconsciente el que está hablando bueno José juega un papel bastante humilde aparece en todas las escenas que aparece dentro del evangelio siempre es en un papel bastante recatado es opacado lógico por la figura de María es opacado por la figura de María y José prácticamente sirve como un protector por eso es que estas historias fueron retrabajadas con los evangelios apócrifos porque la gente también le dio curiosidad bueno de donde venía José que fue lo que hizo y bueno vamos a tener muchos evangelios en la infancia narrativa donde José parece ser que tiene un papel más casi recibe todas las quejas que le dan del niño Jesús el niño Jesús en la infancia narrativa parece como un chaki diabólico de verdad todo el mundo uno dice que tiene una imagen bien negativa de Jesús es caprichoso senor que es perverso en los evangelios de infancia en todos los evangelios bueno entonces esto es lo propio que es de José grave esto que les voy a hacer un examen de toda esta hojita falso verdadero les voy a poner dichos por ahí ok visita de los magos visita de estos reyes que también solamente en Mateo solamente en Mateo en Mateo tenemos esta historia maravillosa de estos seres que vienen de oriente y bueno están buscando al Mesías que acaba de nacer porque han visto la estrella esta es una de las profecías que estaba que venía desde desde el libro de los números con Balak y Balán donde Balak le manda decir a Balán que venga para maldecir al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel viene como langosta comiéndose todo lo que pasa destruyendo todos los pueblos y Balak tiene miedo que llegue que invada su territorio y manda a Balán que era un era una persona que era conocida como hechicero y va va Balán dice si voy a ir pero Dios se le representa en sueños y le dice no te metas con ese pueblo está bajo mi cuidad y Balak Balak se arrepiente no va le vuelven otra vez a decir y bueno ya ahí va ahí va Balán y este Dios permite Dios permite que Balán vaya se acuerdan de la historia de la pura de Balán bueno y Balán dice una profecía Balán dice una profecía veo su estrella pero no es ahora veo su estrella que viene del oriente pero no es ahora y ese Mateo retomó la historia juntó tradiciones de la historia de Balán y prácticamente también la puso en su idea genial genial de los reyes de oriente estas historias que han fascinado también juntó la idea de la idea de los dones que le traen al pueblo sus dones esas de las profecías de Isaías que vienen te traen los tesoros de los extremos de las islas el oro de Tars de Ofir todas estas joyas preciosas que te van a venir y eso fue lo que dijo Isaías para consolar a su pueblo pero después el otro viene y dice entre los que vienen de las islas viene la embarazada el cojo y el ciego así llegó toda la comunidad todos los norteños llegaron fracasados a sus pueblos mucha gente no quiere ir a sus pueblos porque le da pena que no compró la camionetota que lo único que compró fue una deuda y que vive a veces deshumanizado porque es un como porque la gente piensa que allá tú estás barriendo el oro que aquí se ganan todas las cosas fáciles no saben que aquí lo que uno tiene en vez de dolores y dólares no es lo mismo bueno ¿qué hora es? falta noche y diez minutos entonces bueno esta historia juntó la matanza nuevamente de los inocentes y la vida de Egipto también es una historia muy retrabajada muy retrabajada que junto a la historia de Moisés junto a la historia también de Moisés junto con la historia de esta frase preciosa que dice de Oseas cuando Israel era joven lo amé cuando Israel era niño lo amé y de Egipto llamé a mi hijo así se cumplió lo que decía la profecía y en relación a la matanza trae a la población la historia no solamente del faraón con su plan que nos iba a determinar al pueblo sino también trae la historia de Jeremías le ríe llantos y lamentos se oyen en Ramá es Raquel que llora a sus hijos y se reduce a ser consolada porque sus hijos ya no están cuando uno estudia el libro de Jeremías se da cuenta que la madre Raquel en la historia de Jacob nunca Raquel llora al contrario Raquel ríe porque Jacob quiere más a Raquel que a su hermano pero Jacob Jeremías retomó la historia de Raquel para simbolizar a la madre que ve partir a sus hijos al exilio y yo creo que esta es una historia bastante poderosa que le dio una oportunidad al profeta de decir representa a la madre patria la madre de toda la gente que ve ir a sus hijos al exilio y por eso llora y Mateo retomó esa historia de Raquel que llora también otra vez a los hijos y a las hijas bueno a los hijos en este caso que han sido aniquilados con este plan genocida siempre el reino de Dios se va a mover entre las sombras y la muerte entre la vida y la muerte la luz que brilla en las tinieblas esa cita por ahí de Isaías que también es exclusiva de Mateo la versión manteana de las bienaventuranzas también es esa viene de la fuente pero retrabaja los escenarios la idea de ser sal de la tierra y luz del mundo bueno ahorita como que nadie quiere ser luz del mundo pero ni tampoco sal de la tierra porque ser sal de la tierra casi que tiene connotaciones muy negativas pero en la antigüedad ser sal de la tierra era algo positivo la sal servía como como tesoro como dinero de ahí viene la palabra salario de la sal se le pagaba a la gente con la sal a los soldados cuando no tenía el emperador como darles al imperio como pagar y les pagaba con sacos de sal porque la sal aparte de condimentar sanaba y entonces la idea de ser la luz del mundo también está posiblemente representada bueno la luz la luz viene posiblemente de bueno la luz tiene ideas muy positivas relacionadas también al fuego el fuego tiene ambigüedades que puede ser positivo puede ser negativo según Flavio Josefo cuando se encendía la luz del templo la gente la podía ver a distancias a distancias porque era tanto era tanto el el este el el esplendor de la luz que la gente lo miraba bueno Flavio Josefo exagera pero es que se podía ver hasta Galilea no bueno una exagera pero si parece ser que era algo muy atractivo y el que va a elaborar mucho esta idea de la luz del mundo va a ser el hermano Juan cuando Jesús mismo se haga el mismo con el yo soy el ego yo soy la luz del mundo y estaría descalificando no a la otra la falsa luz yo soy la luz del mundo y nadie puede decir o tomarse el el ser luz entonces y la comunidad comparte la luz posiblemente también Mateo tenga la vista aquel santo que decía en tu luz señor nos haces ver la luz este este aspecto que nos conecta con la dignidad llevar la luz la vista bueno sobre el cumplimiento y la protección de la ley por Jesús esto esto yo creo que sería muy bueno darle el énfasis porque decía que Jesús cumplió toda la ley la reinterpretación de la ley ustedes han oído pero yo les digo o sea ahí tenemos prácticamente este énfasis porque regularmente queremos ver a Jesús como si fuera cristiano como lo entendemos ahora acuérdense que Jesús fue judío vivió como judío y murió como judío después tenemos este las obras buenas en secreto la limosna la oración y el ayuno estos textos que aparecen por aquí en la cuaresma la visión también del Padre Nuestro que es diferente a como lo presenta lo presenta Lucas la sentencia de dar no dar lo santo a los perros a los perros ni las perlas a los cerdos quienes serían los perros quienes serían los cerdos por ahí Jesús utiliza un lenguaje bastante agresivo contra ciertas personas también esta sentencia posiblemente venga del Jesús histórico porque es muy fuerte es muy fuerte y la comunidad no se iba a inventar algo que sería muy fuerte que era que hay o todo lo que tiene que ver con el enojo de Jesús de que Jesús se enojó que se irritaba posiblemente vengan de Jesús histórico porque la comunidad no se iba a inventar algo que quisiera ver mal a Jesús entonces gratis lo recibieron gratis a de dar como la sentencia posiblemente y llama la atención porque ahí hubiera puesto aquella cita del Deuteronomio de Levíticos de no le pondrás bozal al güey que trilla porque los ministerios después parece ser que una tradición de Jesús viene en que recibiste la enseñanza gratis gratis tienes que darla pero ya después cuando se fue reorganizando la iglesia en el siglo 90 dice no 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 los que se dedican a la predicación y a la enseñanza tienen doble salario porque así dice la escritura no le pondrás bozal al güey que trilla así que a mí me gusta más el año 90 porque allí recibo buen salario en cambio con Jesús es gratis lo recibieron gracias hay que darlo pero para dar cosas grandes hermanos hermanas cuesta mucho uno intenta uno intenta lo triste es como se ha también este manipulado la palabra de Dios gracias